Vamos a tener una reunión en los próximos días, una comisión de Santa Cruz está trasladando a La Paz para verificar cuál es el alcance, cuáles son los ajustes y cuáles son los programas y los proyectos que tenemos para coordinar con el Poder Ejecutivo Nacional, porque hay muchos proyectos que son concurrentes y compartidos, así que tenemos que ver cuál es la dinámica que ellos van a emprender de acuerdo a los fondos que tienen disponibles a corto, a mediano y a mediano plazo para ejecutar el presupuesto 2024. Así que va a haber una reunión técnica de parte del Gobierno Municipal con el Ministerio de Hacienda. Ya no más, se está yendo hoy día, hoy día se está yendo la comisión. Sí, eso es lo que queremos ver, cuántos son los recursos, cuál es la disponibilidad que vamos a tener, cuáles son los tiempos de desembolso y sobre todo, a qué partidas están yendo y a qué áreas específicamente, porque hay algunas áreas que se están priorizando y queremos saber cuáles son en función de lo que nosotros ya tenemos como presupuesto. Las prioridades son las que ustedes ya conocen del POA 2024, que es más salud, educación, infraestructura vial, seguridad ciudadana, que son los temas que en este momento más tenemos que invertir. Les muestro... Les muestro...